Tú como yo has andado de aquí para allá Tú como yo has pensado encontrar el amor y se va Somos los dos de los que por llorar ya podrían tener su propio mar No con los dos solamente nos falta intentar Tú y yo, los amantes más locos del mundo Tú y yo, de seguro un fracaso rotundo Eso se dice de ti, eso se dice de mí, que nos importa Con suerte llega el amor, no tengas miedo al dolor La vida es corta, intenta Tú y yo, los amantes más locos del mundo Tú y yo Tú como yo has andado de norte a sur Tú como yo has jugado a ganar y el albur es albur Somos los dos de los que por llorar ya podrían tener su propio mar Lo con los dos solamente nos falta intentar Tú y yo, los amantes más locos del mundo Tú y yo, de seguro un fracaso rotundo Eso se dice de ti, eso se dice de ti, eso se dice de mí, que nos importa Con suerte llega el amor, no tengas miedo al dolor La vida es corta, intenta Tú y yo, los amantes más locos del mundo Tú y yo Tú y yo, los amantes más locos del mundo Tú y yo, los amantes más locos del mundo